Si te pidieran un consejo de adiós, ¿cuál sería? En la segunda carta de Juan, versículos 4 a 9, Juan va a escribir el mismo consejo que escuchó de su maestro y de su amigo, Aménselos unos a los otros. Jesús escuchó esto de la boca de Dios hecho carne para darnos este consejo a nosotros mismos. Para Juan se volvió más que un consejo, se volvió un mandamiento. Cosa rara, porque según esto, en la medida del amor no existen mandamientos. Pero cuando este mandamiento nos es tratado por un amigo o por alguien que nos ama, este mandamiento se vuelve para la felicidad de cada uno. Así lo vemos en nuestras familias. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos dan ciertas órdenes, ciertos mandamientos, para que con ello tengamos un orden y lleguemos a ser en el crecimiento un poco más pleno, un poco más realizados, un poco más felices. Así entonces comprendemos que en la medida del amor, el mandamiento se vuelve algo extraordinario si es dado por alguien que es nuestro amigo. Y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos, darles un mandamiento de amárselos unos a los otros. Cosa extraordinaria como última palabra, amárselos unos a los otros. Así entonces podríamos preguntarnos hoy, si tuviéramos un mensaje, un consejo a dar a alguien por última vez, ¿cuál sería? Y si esto fuese para darle felicidad, ¿cuál sería? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!